Fue un impacto mortal Dos personas perdieron la vida luego que estos vehículos chocaran entre la 75 avenida Norte y Tercera Calle Poniente Colonia Escalón, San Salvador Por ir respetar la señal de alto del vehículo Kia que venía sobre la Tercera Calle Poniente Nos respetó el alto y pues obviamente también se ve en el lugar que esa señal de alto no está, no existe, se la han llevado, no hay Los fallecidos son Juan López de 32 años y Emérita Gómez de 30 En el accidente también hubo lesionados Una fue trasladada por el sistema de emergencia médica, otra no quiso ser trasladada Por lo cual la otra no se sabe el paradero, para donde agarró ¿Y ellos a qué se dedicaban las personas? Con un casco de burro, curil, así como un marisco ¿Y ellos iban para donde? Al central, terminal de occidente El fuerte estruendo despertó a los habitantes de la zona, lamentablemente no los sorprendió Denuncian que accidentes como este son frecuentes por la falta de señalización en el lugar En lo que va del año son aproximadamente 4 o 5 accidentes los que han sucedido No hay altos, ni en las esquinas, ni en el suelo, en el pavimento, no se mira Uno de los cuerpos quedó entre hierros El trabajo de instituciones de socorro fue fundamental para recuperarlo Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara ¡Gracias!